bienvenido a un nuevo tutorial donde vamos a ver no solamente cómo conseguir un legendario sino también cómo elegir el legendario si estoy diciendo elegir algo que realmente no se puede hacer pero parece ser que hay un glitch que lo permite y antes de que continuemos quiero aclarar que todo glitch al final se acaba por corregir en el momento que saquen otra actualización seguramente se corregirá dicho esto os voy a explicar en qué consiste este método porque es muy pero que muy fácil vale para ello lo primero que tenéis que tener en cuenta cosas que ya lo expliqué en otro vídeo es realizar las 10 cacerías ya sabéis que cuando lo hagáis las 10 cacerías se reinicia de nuevo y podéis volver a aplicarlo de hecho yo ya lo he realizado en varias ocasiones y me ha funcionado perfectamente así que punto número uno tenemos que realizar las 10 cacerías pero ojo no entregue ningún trofeo de la cacería solamente ir reuniendo las 10 porque si lo hacéis ya este método no sirve por tanto si habéis entregado algún tipo de trofeo ya no preocuparos terminar las 10 y volver a empezar desde cero pero en esta ocasión no las entreguéis os quedáis con las 10 de todas formas al final de este tutorial os voy a dejar el vídeo donde lo explico lo dicho una vez que ya tengamos las 10 cacerías nos van a indicar que vayamos a la ciudad foso para entregar todos los trofeos si os fijáis ahora mismo aparecen todas las cacerías realizadas pero todavía no están entregadas y una vez que estemos en la ciudad foso pues vamos a ir directamente a este hombre que todo el mundo conocemos para poder hacer la entrega así que vaya a ver ahora realmente lo que vamos a hacer y una vez que estemos hablando ya con él vamos a entregarle los 10 trofeos para ello me voy aquí a esta opción tengo un trofeo para ti así que selecciona cada uno vale ya he hecho la entrega de los 10 mucho cuidado aquí no le deis en ningún momento al círculo para volver más tarde no salgáis de la conversación porque si no no sirve de nada una vez que hayamos entregado los 10 trofeos vamos a ir a la opción que vende seleccionamos que vende y aquí en la pestaña vender vamos a ir directamente y en esta pestaña de vender me va a aparecer el objeto legendario que me daría en el momento que acabe la conversación si os fijáis en este caso me daría las botas porque lo sé porque apareció la típica pestaña amarilla que habéis visto antes así que en este caso me daría este objeto pero yo no lo quiero y aquí está el punto clave si yo no quiero este objeto lo que tenemos que hacer a continuación el siguiente paso sin salirnos de la conversación vamos a cerrar el juego directamente cada uno de vosotros dependiendo de la consola pues lo cerrará de una forma u otra yo por ejemplo a través de la play 5 cierro el juego y no me he salido en ningún momento de la conversación directamente vuelvo a entrar en el juego nos esperamos un poco para que inicie sesión una vez que hemos iniciado sesión y estamos en la sala directamente le damos a continuar partida sin tocar nada y una vez que estamos aquí en la ciudad foso vamos a hacer el mismo procedimiento vamos a ir a hablar con este hombre le vamos a entregar todos los trofeos y vamos a comprobar en la pestaña de vender qué es lo que nos tocaría de nuevo hablamos otra vez con este hombre le entregamos todo vamos a la pestaña vender y aquí comprobamos que ahora en vez de los calzados me darían un pantalón este concretamente así que si yo lo quisiera pues simplemente me salgo de la conversación y me lo daría y si no lo quisiera vuelvo a hacer lo mismo sin salirme de la conversación no te salga cierras el juego vuelvas a iniciar sesión y le das a continuar partida y así tantas veces como tú quieras hasta que encuentre el legendario que tú quieras la contra de este método simplemente que tiene que volver a iniciar sesión ya sabéis que algunas veces puede tardar muchísimo pero bueno quitando eso podéis hacerlo tantas veces como queráis y yo ando aquí buscando lo que más me conviene pero antes de que vaya y quiero comentar un pequeño detalle muy importante también que lo explique en el vídeo que os voy a dejar al final y se trata de la forma de realizar las cacerías os voy a hacer un breve resumen tenéis dos formas de hacerlo la forma normal que sería jugar en la categoría de mundo más alta que tenga para aprovechar y farmear un poco mientras que hace las cacerías los pros de este método normal es que si estás aumentando todavía el nivel de tu clase te va a ayudar y también vas a conseguir pues objetos considerables durante las cacerías pero se tarda mucho más sin embargo el método rápido el que yo he utilizado y en muy poco tiempo prácticamente menos de una hora lo tenéis que hacer de la siguiente forma son 10 cacerías de las 10 9 lo podéis hacer con la categoría más baja posible por ejemplo en la categoría 1 que con una bala te puedes cargar a cualquiera y una de las 10 cacerías sí que tiene que hacerlo en el nivel de categoría más alto que tenga al menos una en la más alta el resto lo puede hacer bajo y es muy pero que muy rápido hacerlo así de hecho para este vídeo lo hice así contra de este método pues que si estás subiendo el nivel de tu clase no te va a servir ni tampoco vas a farmear objetos de nivel alto pero en mi caso lo que quería era hacerlo rápido ya depende de cada uno de vosotros cuál queréis escoger y lo dicho no sé cuánto tiempo va a tardar hasta que corrijan este método y ahora sí que os dejo el vídeo que os comenté espero que te haya gustado y nos vemos en otro vídeo chao